Los espectadores de Supervivientes al Stars ya conocen la identidad de la ganadora de la edición, Marta Peñate. La que fuese segunda clasificada del concurso de supervivencia ya por el 2022, ha conseguido hacerse con el beneplácito de la audiencia tras casi mes y medio de dura supervivencia. Un título que le llega después de convertirse en una de las concursantes estrellas de la edición. La joven se ha hecho con el título de leyenda por excelencia después de imponerse a grandes nombres como Alejandro Nieto, Sofía Suescuno Jorge Pérez. Los cuatro concursantes han comenzado la final en los callos cochinos. Tras conectar con Jorge Javier, el listado de finalistas se ha reducido a tres, puesto que Jorge Pérez se ha quedado a las puertas de ser incluido en el podio al ser el cuarto finalista. Con el listado de concursantes reducido a tres, la organización de supervivientes les ha planteado a los finalistas dos pruebas determinantes, la gloria de Poseidón y las puertas del cuelo. El ganador o ganadora de la última prueba ha conseguido clasificarse en el televoto final y así ha sido. Aunque Sofía Suescuno ha vencido en la primera prueba, la victoria de Alejandro Nieto la ha llevado a enfrentarse a Marta Peñate en un televoto histórico. Para sorpresa de muchos espectadores, la de Navarra no ha podido hacer frente a Marta Peñate, lo que le ha supuesto un impulso hacia el colofón final que ha sido su victoria. De hecho, la victoria de Marta Peñate ha llegado tras un televoto final con Alejandro Nieto. Así pues, el presentador ha comunicado el nombre de la ganadora de la que ha sido la edición de las estrellas por excelencia. El público con sus votos en la app de MiTele ha decidido que el ganador ganadora de la primera edición de Supervivientes al Stars, sea Marta, han sido las palabras empleadas por Jorge Javier Vázquez. En ese momento, la canaria ha estallado de júbilo con una vehemencia impresionante. Más aún cuando ha recibido el cheque de 50.000 euros de manos de Laura Madrueño. Se rompe así la maldición de no haber ganado los numerosos reality shows, en los que ha participado anteriormente en Medieset. La victoria de Marta Peñate ha provocado que Alejandro Nieto se haya tenido que conformar con la plata, la segunda plaza. A pesar de esta derrota en el televoto, el gaditano no ha dudado en alegrarse por su compañera, quien no ha podido ocultar su emoción y es que ambos se han fundido en un fuerte y tierno abrazo. A pesar de las últimas disputas protagonizadas en Los Cayos. Como siempre no dudéis en comentar el vídeo, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este, y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!